El presidente de Brasil, Michel Temer, quiere ampliar la presencia de extranjeros en la compra y venta de tierras en el gigante suramericano, mientras la cuestión se discute aún en el Congreso. Los movimientos campesinos en ese país están denunciando esa bancarización de los recursos naturales por este gobierno de facto. La legislación brasileña limita la compra de tierras por extranjeros, inclusive para empresas locales con control accionario extranjero. El proyecto de ley PL 4059 propone la liberación sin restricciones para la adquisición de inmuebles rurales por personas físicas o jurídicas extranjeras. Mientras casi el 40% del Producto Bruto Interno brasileño es destinado al pago de intereses de una deuda sin auditoría con el capital financiero internacional, el gobierno interino pretende ajustar cuentas vendiendo mucho más que tierras. La privatización de empresas potabilizadoras de agua y energía, la apertura de la cuenca del Presal a petroleras extranjeras y venta de predios estatales también son denunciadas por quienes defienden la soberanía frente al avance neoliberal. El gobierno golpista, sabiendo que es ilegítimo e impopular, está acelerando todas las medidas en favor del capital y las empresas transnacionales. Ellos caen en ridículo diciendo que el capital extranjero solo podrá comprar hasta 200.000 hectáreas en el Amazonas y 300.000 en áreas cultivables. Pero nosotros, del MST y la vía campesina, ya le avisamos al gobierno, todas las áreas que sean compradas por el capital extranjero, nosotros vamos a ocuparlas. Antes del año 2008, la comercialización global de tierras crecía en media 4 millones de hectáreas por año. Entre 2008 y 2009 fueron más de 56 millones. El 70% se encuentra en África. En todo el planeta, en el 2016, 30 millones de hectáreas fueron adquiridas por menos de 500 empresas. Mientras que en Brasil, solo 20 empresas extranjeras concentran casi 3 millones de hectáreas, es decir, el tamaño de Haití. A su vez, el país protagoniza un proceso subimperialista en la compra de tierras por el agronegocio brasileño, en países como Bolivia, Paraguay y Congo. Hoy, las áreas donde aumenta la extranjerización de tierras coinciden con la expansión de la frontera agrícola. Una de las causas es la extranjerización del sector agropecuario brasileño y su cadena. Es lo que explica Juliana Malerba, que además denuncia el financiamiento público de esas empresas a través del Banco Nacional de Desarrollo. La compra de tierra por extranjeros en Brasil también es impulsada por una política nacional del propio país para internacionalizar los capitales brasileños y así abrir el mercado de tierras para ese capital. Malerba señala que el proceso de extranjerización tiene correlación con el avance de monocultivos y agroquímicos, mercantilización de los bienes comunes y consecuente desalojo de las comunidades responsables por el equilibrio ambiental. Vivimos una crisis hídrica en Brasil y sabemos que el equilibrio hídrico depende del Amazonas, que es una de las áreas de expansión de la frontera de extranjerización de tierras. Entonces perder esa gestión colectiva y comunitaria de esas tierras, que garantiza el equilibrio ambiental e hídrico, también impacta a la región del sur del país. La deforestación para la producción de agrocombustibles y comodines también impacta a quienes están lejos de esas áreas. Según el gobierno interino, se busca atraer la inversión extranjera. Para movimientos sociales y especialistas, la crisis capitalista se pagará con la aceleración en el proceso de bancarización del Amazonas. Ignacio Lemus, para Telesur, desde Sao Paulo.